París, escenario de una batalla que cambió la historia y selló el destino de dos pueblos. En el siglo IX, los carolingios herederos del gran Carlomagno dominaban Europa. Los carolingios eran claramente superiores. Un pueblo no dejaba de hostigarlos, sin descanso, atraído por las riquezas del imperio, los vikingos. Los hombres del norte soñaban con aventuras y fortuna. El Sena era la ruta ideal para saquear a los ricos mercaderes y las prósperas abadías de sus orillas. Pero un obstáculo se interponía en su camino. París y sus puentes fortificados. Y la determinación de dos hombres. Goslán, un hombre de fe decidido a librar batalla contra esos paganos y el joven conde Ed de París, que no estaba dispuesto a rendirse ante los cientos de dracars que navegaban por el horizonte. Al frente de este ejército se encontraba Siegfriedo, un guerrero decidido a acabar con toda resistencia a la ciudadela franca. ¿Quiénes fueron estos guerreros francos y vikingos que cara a cara nunca quisieron abandonar las armas? Antiguos guerreros, Colisión, el asedio de París por los vikingos. Nos encontramos en el siglo IX y el imperio carolingio de Carlomagno quiere implantar el orden en toda Europa. Dotados con el ejército más poderoso del mundo, los francos protegen decenas de millones de kilómetros de fronteras. Pero los hombres del norte están decididos a desafiar su poder. Consiguen infiltrarse en el corazón del territorio y amenazan el dominio de los francos. En este vasto imperio carolingio, el Sena es la ruta preferida de los vikingos para sus incursiones militares. 770 kilómetros atravesando diversas regiones ricas. Una suerte para los guerreros escandinavos. Los escandinavos sabían perfectamente que la situación en Occidente era complicada, por lo que también sabían dónde y cuándo podían intervenir y con el apoyo de qué fuerzas. A raíz de la paz negociada entre ingleses y daneses, los vikingos decidieron ocupar las costas del continente. Sifrido, un jefe vikingo que había adquirido gran reputación en otros campos de batalla, convocó una reunión de varios grupos de vikingos en Rouen, el 5 de septiembre de 885, para organizar expediciones con el objetivo de saquear todo el río hasta Borgoña. Salen desde Rouen, conquistada el año anterior con una operación inmensa. 30.000 guerreros repartidos en una enorme flota de 700 navíos. La expedición escandinava es ambiciosa. Los vikingos quieren navegar más allá de París, que habían asediado en repetidas ocasiones. Conocen todos los recodos del Sena, por el que navegan desde hace más de 80 años. Fueron a tomar, quemar y saquear todas las abadías desde el Sena hasta París. Eso es lo que iba a aterrorizar al pueblo. Para impedir que los escandinavos remontaran el Sena, los carolingios intentaron establecer bloqueos en diversos puntos estratégicos del río. Para hacer frente a los saqueadores, Carlos el Calvo, emperador franco hasta el año 877, reconoce la fuerza destructiva de los vikingos y emprende una política de grandes obras, como aquí, en Pont-de-Large, donde se unen los ríos Eure y Sena, paso obligado de los vikingos, lugar que eligió el nieto de Carlomagno para construir un puente que impidiera el paso a los paganos. Un trabajo impresionante. Para impedir que estos ataques se propagaran cada vez más en el reino, en la Asamblea Real de Pieter de 863 se tomó la decisión de construir esta estructura. Tardó casi 15 años en construirse y fue una proeza de ingeniería para su época. Se trata de una estructura verdaderamente excepcional por sus dimensiones, ya que atraviesa los dos ríos durante varios centenares de metros. La eficacia de este trabajo se debió sobre todo a la presencia de los fortines, estas estructuras de defensa de las entradas, las cabezas de puente, formadas por recintos amurallados que permitían emplazar guarniciones permanentes. Ya no existía ninguna amenaza procedente del norte en la zona de París y Huás. Los carolingios devolvieron la calma al Sena. Su arte de la guerra y la herrería eran la envidia de todos, incluidos los hombres del norte que a menudo vestían los mismos atuendos. Encontraremos la cota de malla. También vemos un casco de hierro con una pieza en la nariz para proteger la cara, formado por cuatro placas remachadas entre sí. Puede llevar escudo, pero en este caso es un luchador de armas arrojadizas y escaramuzas. Se mantendrá alejado. Las armas de los carolingios siguen siendo las más sofisticadas de Europa. Una de las características que enorgullecían a los francos eran sus espadas. La espada típica de la Europa de los siglos IX y X. Se trata de una espada con una empuñadora maciza, más bien triangular, que puede ser más o menos elaborada con la guarda corta. Es una espada de una mano, de doble filo, con una ranura central para aligerarla y aportar un poco de flexibilidad para poder usarla con una sola mano. Se copiaron estos modelos en toda Europa. Una de las armas específicas de los carolingios que copiaron también sus adversarios eran las estacas o lanzas con aletas, reconocibles por sus dos pequeñas aletas en la base de metal de la lanza que permitían bloquear las armas del adversario y así poder desplegar escudos, etc. Hierros muy largos que podían servir para cortar, para golpear con fuerza o para dar estocadas. Servían para ambas cosas. El ejército carolingio era como una apisonadora en el campo de batalla. Por eso los vikingos intentaban sistemáticamente evitar el combate, porque en campo abierto, ejército contra ejército, los carolingios eran claramente superiores. Pero la paz dura poco, porque la armada vikinga, liderada por Siegfriedo, tiene una determinación feroz. Los hombres también cuentan con una gran ventaja. Los dracars. Una vez que las embarcaciones y los vikingos llegaban a un estuario, podían recorrer un largo trecho tierra adentro, sobre todo porque los barcos eran lo bastante ligeros como para que la tripulación o los caballos pudieran arrastrarlos por tierra entre dos ríos. Luego volvían a introducir la embarcación en el agua para continuar el viaje río arriba. El barco fue una herramienta clave en la expansión de los escandinavos. Les permitió navegar por todos los mares que bordeaban Escandinavia, incluidos el Báltico, el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, así como el Mediterráneo y el Atlántico hasta Groenlandia y América. La epopeya vikinga y su dinamismo son extraordinarios. Lo más probable es que estos soldados empezaran siendo simples mercaderes y aventureros que querían ganar dinero a costa de sus vecinos. Viajamos a Roskel, Dinamarca, donde trabaja el arqueólogo Morten Raven para conocer los secretos del viaje de los normandos por el Sena y más concretamente de estos barcos largos conocidos comúnmente como Dracars. Estas temibles embarcaciones fueron sin duda una de las claves de su éxito. El arte de estos navegantes sin par se sigue estudiando hoy en día. Este barco que tengo justo detrás de tamaño mediano corresponde a los tipos de embarcaciones que utilizaron los vikingos en sus campañas y operaciones militares durante el asedio de París de 885 a 886. Los vikingos llevaron la construcción naval a un nuevo nivel. Estas embarcaciones eran realmente punteras en tecnología. Representaban toda la innovación y destreza artesanal de la época. Este barco podía propulsarse tanto a vela como con remos gracias a los hombres que lo hacían avanzar. Es importante comprender este aspecto porque significa que no dependían ni del viento ni de las condiciones meteorológicas. Estas embarcaciones permitían remar contra el viento. también era fundamental poder navegar por los ríos incluso cuando era complicado utilizar velas. Eran capaces de navegar con rapidez y en aguas poco profundas. Europa estaba conectada por mar así que la forma más rápida de transportar personas y mercancías era por río y por mar y los vikingos eran los especialistas los expertos en este ámbito. Para descubrir los secretos de la construcción de estas míticas embarcaciones el ingeniero naval Martin Dael intenta reconstruir los dracars tal y como eran en su época. Para realizar esta arqueología experimental utiliza técnicas ancestrales. y en concreto hay una herramienta escandinava omnipresente el hacha en todas sus formas. Existen distintos tipos de hacha para empezar a afilar la tabla. Para realizar el primer corte utilizamos un hacha de doble filo. Se trata de una herramienta con dos inclinaciones para, por ejemplo, hacer una ranura inicial. Cortamos unos cuantos trozos así y luego utilizamos un hacha de un solo filo. Es plana por un lado y el filo está inclinado por el otro. Resulta muy eficaz para alisar una tabla. es muy agradable trabajar con estas herramientas. Es ligera, consigues una superficie plana y luego puedes darle la vuelta al trozo de madera y hacer lo mismo por el otro lado. Los barcos son extraordinariamente ligeros. Se construyen con materiales muy buenos como el roble que se corta en listones. Esta técnica consiste en seguir la dirección de las fibras de la madera. Cuando se utilizan cuñas de madera para partir una pieza de roble macizo se puede usar una como esta. La introduces 16 centímetros después de partirla con el hacha. Se nota cómo empieza a dividirse. Basta con seguir la abertura para obtener un trozo de madera muy ligero y flexible. Como podéis ver al partirla de esta manera el resultado es ligero. Es muy resistente y fuerte al mismo tiempo. Yo peso 85 kilos y la tabla sigue sin romperse. Gracias a estas características se puede remar rápido con estas embarcaciones. Al meter los barcos en el agua la madera se hincha y ejerce presión sobre los remaches lo que refuerza la construcción. Y entre las tablas tenemos lana de oveja para impermeabilizarlo todo. Gracias a sus flexibles y manejables embarcaciones los escandinavos pudieron cruzar los mares para llegar a tierras remotas a miles de kilómetros de donde vivían. Expediciones que se convirtieron en una forma de vida. en la lengua en la lengua nórdica no se dice ser un vikingo sino hacer el vikingo hacer el vikingo significa asociarse con varios empresarios para comprar un barco o una pequeña flota su cargamento y lanzarse a una expedición el objetivo es hacer fortuna. el vikingo es un pirata y un comerciante el vikingo es un comerciante y un pirata ambas cosas eso significa realmente la palabra ambas ideas están presentes poco a poco el comercio desaparece sustituido por incursiones mucho más lucrativas los escandinavos saquean todo lo que encuentran a su paso para saciar su sed de riquezas tienen que ir cada vez más lejos hasta encontrar nuevos territorios hasta entonces inexplorados Borgoña era atractiva en aquella época simplemente porque ya habían saqueado toda la costa atlántica y la mayoría de los monasterios habían repatriado gran parte de su fortuna a sus dependencias borgoñonas que resultaron mucho menos afectadas que el resto así que allí había mucha riqueza cuanto más se adentraban estas expediciones en el territorio enemigo mayor era la necesidad de organización los escandinavos tenían que planearlo todo esto también era una novedad para los vikingos antes venían en primavera y se marchaban en verano Sigfrido quería que sus hombres pasaran el invierno en Borgoña para ello deseaban asegurarse el paso libre a través de los puentes de París también querían asegurar que cuando quisiera volver a casa pudiera cruzar de nuevo el Sena para regresar al mar y que su retirada no se viera obstaculizada por los parisinos y los puentes Sigfrido y sus hombres salieron de Rouen hace tres meses y tras destruir varios puentes los vikingos se acercan a su objetivo Borgoña queda un último e importante obstáculo París centro neurálgico de Francia Occidental los parisinos temen a estos bárbaros del norte que llegan a la Ile de la Cité en noviembre del año 885 y están preparados para su llegada hay que imaginar que en el año 885 París comprendía la Ile de la Cité donde vivían varios miles de habitantes por lo que era una zona protegida por una muralla bastante antigua y a su alrededor estaban los campos es decir la campiña con varios arrabales que quedaban desprotegidos los parisinos acostumbrados a estas visitas vikingas empezaron a reconstruir las murallas de su ciudad unas décadas atrás por ello l'Ile de la Cité cuenta con un puente que une la orilla izquierda y otro que une la orilla derecha los puentes están defendidos por torres pero estas aún están inacabadas sobre todo la torre del gran puente que une la ciudad con la orilla derecha la capital de Francia ha perdido parte de su antigua grandeza sin embargo dos hombres tienen grandes ambiciones para la ciudad el obispo Goslán y el conde Ed de París son los representantes de la autoridad del emperador carolingio y no piensan permitir que estos escandinavos sin ley ni fe les impongan su voluntad el 26 de noviembre al amanecer los vikingos solicitaron audiencia con los responsables de la ciudad que representaban la autoridad del emperador de los francos estas dos personas eran por un lado el obispo Goslán el obispo de la ciudad que era un gran aristócrata fue canciller del rey Carlos el Calvo además conocía perfectamente a los vikingos ya que lo habían tomado prisionero varios años antes era una personalidad importante en la ciudad de París era un hombre de la iglesia un político y un hombre de poder estaba en la frontera entre los dos pero la frontera entre la política y la religión era muy muy fina en la época medieval Goslán era un hombre religioso y los vikingos eran paganos quizá estaba harto de décadas de ataques a los bienes de la iglesia y consideró que ya era hora de que alguien diera la cara la otra persona es un joven treintañero el conde Ed de París representa la segunda rama del poder caloringio junto con la iglesia la aristocracia su familia procede de un linaje de francos y adquirió gran fama gracias a su padre Robert el Fuerte que venció a los vikingos en numerosas ocasiones antes de caer en el año 866 en una nueva batalla contra los escandinavos a partir de entonces esta familia fue conocida como los Robertinos los Robertinos cimentaron parte de su fama y prestigio en la lucha contra los vikingos y la defensa del mundo cristiano Ed ya tenía el prestigio de su padre que fue un gran líder militar y evidentemente cuando se convirtió en conde de París todavía no contaba con extraordinarias hazañas bélicas pero ya tenía la psicología y la herencia que hacían que nunca se rindiera ante los vikingos aunque Siegfriedo sabe que los dos hombres opondrán resistencia cuenta con la exhibición de fuerza que constituyen sus 30.000 hombres armados el obispo Goslán y el conde Ed recibieron a Siegfriedo en audiencia y este les explicó su petición él y sus hombres querían pasar el invierno en Borgoña para ello deseaba asegurarse el paso libre por los puentes de París Goslán y Ed respondieron a Siegfriedo que estaban protegiendo la ciudad y que evidentemente no podían acceder a su petición Siegfriedo se marchó amenazándoles con que si no accedían a sus exigencias arrasarían la ciudad en este caso Goslán y Ed estaban de acuerdo en decir que no si uno de ellos hubiera dicho estoy a favor de dejarles pasar es probable que hubieran pasado desde el tratado de Verdun en el año 843 el imperio de Carlomagno se había resquebrajado afectado por las luchas internas entre los reyes de la Francia Occidental Lotaringia y la Francia Germánica poco a poco la aristocracia y los grandes señores carolingios asentaban cada vez más su autoridad la seguridad de los parisinos dependía de la voluntad de Ed el conde de París y de Goslán a raíz de la debilidad de la autoridad carolingia hacía ya varias décadas que la población adquirió la costumbre de dirigirse a los grandes responsables de las distintas regiones según el lugar podía tratarse de un conde un duque o también un obispo o un arzobispo piden a la población que se refugie dentro de las murallas de la Ile de la Cité y cierran las puertas ante la estupefacta horda de Sigfrido los escandinavos decidieron atravesar por la fuerza esa gran zona del Sena ya que era la que permitía la navegación hacia Borgoña el 26 de noviembre del año 885 atacaron la torre defensiva erigida en la orilla derecha para proteger el acceso al gran puente con el fin de tomar la ciudad asediarla y hacerse con el control del Sena los dos puentes parisinos cierran el paso a las embarcaciones escandinavas en el lado de Châtelet donde comienzan los vikingos los francos pudieron arrojar una lluvia de piedras y flechas pero esto no les tranquiliza uno de los elementos de la táctica vikinga era muy psicológica había tantas embarcaciones que no se veía el agua del Sena 700 barcos unos 8 kilómetros aterrorizó a los francos los parisinos vieron venir hacia ellos a un ejército gigantesco por lo que sabían perfectamente que si se enfrentaban a los escandinavos podían perder la partida bajo el liderazgo del conde de París se organizó la defensa de los francos fueron blanco de muchos proyectiles sobre todo por parte del conde Ed que participó en la resistencia también utilizaron materiales inflamables que provocaron quemaduras muy graves a los escandinavos atrapados entre las dos torres los dracars quedan encerrados los guerreros en tierra no pueden atacar la torre de Châtelet protegida por su foso además el puente está defendido por arqueros los vikingos se mantienen a distancia pero no se desaniman al anochecer del primer día de batalla los vikingos pensaron que podrían vencer al día siguiente pero los parisinos encabezados por el conde Ed aprovecharon la noche para añadir una planta más a la torre que cerraba el gran puente durante la noche los francos consiguieron reforzar las defensas de la torre llenándola de cadalsos y plataformas verticales de defensa Christine Labore historiadora trabaja en el castillo de Castelnau y conoce perfectamente estas técnicas de defensa el principio de una plaza fuerte es que la defienda un número mínimo de personas los atacantes siempre superan el número a los que defienden la posición ¿por qué? porque una plaza fuerte está pensada para ser fuerte gracias a la altura y el grosor de sus muros además hay elementos de defensa activa como los cadalsos que protegen los puntos débiles de la plaza fuerte como las puertas los cadalsos cumplen dos funciones permiten a los arqueros los artilleros de la ciudad controlar el avance de los atacantes si logran avanzar lo suficiente hasta el pie de las fortificaciones y los cadalsos permiten a los arqueros disparar verticalmente lanzando flechas contra los que se encuentran más abajo los cadalsos son muy eficaces y fáciles de instalar su punto débil es el material con el que están hechos la madera puede incendiarse durante dos días más en noviembre del año 885 vikingos y francos continúan su lucha el asalto se centró en los puentes en las torres que defienden los puentes y las armas principales del mismo no eran máquinas de asedio eran flechas ondas y fuego intentaron rellenar las zanjas que rodean la torre defensiva para incendiarla al construir una torre en cada extremo el puente se bloqueó por partida doble los francos habían convertido París en una caja fuerte a los vikingos les resulta imposible llegar a la puerta o a lo alto de las murallas es un duro fracaso de momento París resiste al ejército escandinavo este primer ataque fue sin duda un ataque un tanto impulsivo los escandinavos que no se habían preparado bien para el ataque se encontraron con la furia de los defensores parisinos que no querían permitirles el acceso y resistieron a los escandinavos con gran valentía para ello supuso un fracaso y al final se retiraron Sigfrido se dio cuenta de que jamás podría llegar a Borgoña como había planeado no estaban bien armados para poder asaltar la torre y decidió bloquear la ciudad de París Sigfrido pensó que podría tomar la ciudad en pocas horas pero tras tres días de lucha se ve obligado a cambiar de estrategia el ejército se retira e instala su campamento a unos cientos de metros de la île de la cité frente a la iglesia de Saint-Germain-Loc-Cheoua el objetivo es pasar el invierno y preparar un nuevo ataque el 29 de noviembre del año 885 París está asediada el asedio era la peor opción para los vikingos porque les obligaba a quedarse quietos construir máquinas y perder el tiempo perder tiempo dinero y energía en un asedio cuyo resultado desconoces no es una buena inversión cada día había que alimentar y ocupar a 30.000 hombres el asedio de la ciudad les sale muy caro a los vikingos su técnica de lucha al estilo comando les permite resistir el terror vikingo no perdona a ninguna ciudad cercana a París sus tácticas eran incursiones rápidas atacar saquear retirarse su arma era aterrorizar a la población por ejemplo saqueaban una ciudad saqueaban iglesias y luego incendiaban las iglesias para crear una imagen aterradora a su llegada y de su paso sabían perfectamente cómo utilizar el terror la ventaja táctica de los guerreros escandinavos era su movilidad su capacidad de atacar por sorpresa de retirarse y volver a atacar durante dos meses mientras mantienen el asedio de París recurren a las armas y los dracars para saquear toda la región y siempre saben con exactitud dónde están las riquezas atacaron Charter atacaron Ebris atacaron toda la cuenca de París con 40.000 hombres contaban con lo necesario Siegfriedo y sus hombres disfrutan saqueando los alrededores sin embargo se sienten impotentes ante las murallas de París los vikingos no disponen de armas de asedio para alcanzar las defensas francas como el Mangonel y tienen que cambiar de estrategia Los vikingos eran excelentes artesanos sabían construir barcos puentes y maquinaria de molino eran carpinteros sin igual por lo que conocían a la perfección las máquinas de asedio aunque el asedio no formaba parte de su cultura dominaban perfectamente toda la maquinaria de asedio que utilizaban los romanos y los francos con solo ver una sabían cómo reconstruirla Renaud Beffet es especialista en poliorcética el arte de asediar una ciudad estos habilidosos carpinteros conocen todos los detalles técnicos de las destructoras máquinas la ventaja de estas máquinas es que no hay ningún plano sales al bosque a los alrededores en aquella época era lo único que había y cortas los árboles que necesitas puedes trabajar con árboles verdes estas máquinas son rápidas y fáciles de construir se montan con cuero o cuerda y son fáciles de usar para construirlas hacen falta cinco o seis carpinteros y se montan en un solo día no tienen máquinas lo suficientemente potentes como para atravesar los muros pero sí que saben hacer máquinas que disparan a una velocidad extraordinaria aproximadamente un disparo por minuto y en ocasiones más el peso de la bola hará que el lanzamiento sea más fácil para ello tenemos esta anilla que en un momento dado entre 42 y 45 grados se deslizará y liberará la abertura de la tela en principio hay tensores 8 hombres mínimo hasta 16 hombres que tirarán de las cuerdas y las tensarán tirad por favor más más listo ¿está tensa? vamos tirad tirad uno dos tres la bola la bola sale disparada desde una altura de más de 30 metros y alcanzará 80 metros a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora para arrasar con las llamadas defensas cimeras es decir todo lo que está por encima de las murallas un disparo por minuto es una lluvia de piedra sobre los defensores colocan escaleras cuantos menos defensores haya más posibilidades tendrán de alcanzar las murallas durante dos meses los escandinavos construyen catapultas mangoneles y arietes poco a poco consiguen adaptarse al desafío de este asedio el 31 de enero Sigfrido se sintió preparado y lanzó un fuerte ataque a los puentes de París este ataque duró tres días por un lado atacaron la torre de piedra y por el otro el puente de madera y el extremo de la île de la cité la estrategia militar de Sigfrido consiste en dispersar la resistencia franca y atacar por varios frentes los vikingos están convencidos de que tienen todo lo que necesitan para derrotar a los parisinos durante la batalla vieron la llegada de máquinas de asedio los escandinavos utilizaban arietes y para que estas preciosas armas no queden reducidas a cenizas los vikingos han ideado algunas soluciones ingeniosas esta protección se fabricaba con pieles de buey recién desolladas que se mantenían húmedas para evitar que los defensores las incendiaran los hombres se acercaban para poder rellenar las zanjas con cualquier cosa que hubiera a mano sin más ramas hojas ni hierba que echar en las zanjas Siegfriedo cogió a los prisioneros que había capturado en la zona y los mató para poder rellenar la zanja que rodeaba la torre pero los vikingos nunca lograron cruzar el foso que protege la base de la torre Siegfriedo no consiguió tomar la ciudad tras tres días y tres noches de duro combate decidido a no rendirse Siegfriedo recurre al último recurso El fuego era sin duda la técnica preferida para asaltar una ciudad o una fortificación Los puentes y pasarelas eran de madera así como las puertas También utilizaban botes barcas incendiadas brulotes incendiaban las embarcaciones y las enviaban al puente Envió los barcos hacia el puente con la esperanza de que la corriente los arrastrara bajo el mismo y lo incendiara Milagrosamente la corriente arrastró las tres embarcaciones y acabaron en la orilla La estratagema fracasó Tras cinco meses de asedio los vikingos aún no han conseguido entrar en la ciudad Pero París que aún resiste está asfixiada Cuando se alargó el asedio el principal temor era la comida La comida escaseó y entonces en ese momento se produjeron epidemias No había terreno suficiente para enterrar a los muertos de la ciudad La moral de los parisinos está por los suelos en esta batalla entre paganos y cristianos La fe y la esperanza dependen del obispo Goslán Para la ciudad de París la figura de autoridad a la que se acudía en tiempos difíciles era el obispo Goslán El alma de la defensa era el arzobispo Sin embargo el 17 de abril del año 886 una tragedia que sacude a los parisinos favorece al fin a los escandinavos Otro acontecimiento que también supuso un duro golpe para la ciudad de París fue la muerte del obispo Goslán a mediados de abril Por tanto Ed se quedó solo al frente de la defensa de la ciudad Esto hizo que Ed saliera clandestinamente Ed decidió cruzar las líneas enemigas para llegar hasta el emperador y pedirle que enviara refuerzos En junio del año 886 el conde de París consigue reunir tropas para defender su ciudad El emperador y rey de los francos Carlos el Gordo se hace esperar otros dos largos meses antes de llegar por fin a las puertas de París Finalmente el emperador llegó a París y se instaló en el Mont Matre y no fue a enfrentarse a los vikingos No se atrevió a enfrentarse a los vikingos No tenía ningún deseo de sacrificar su ejército para defender una ciudad que hasta entonces le había sido ajena Pero parece que el emperador no era el hombre providencial que Ed esperaba Carlos el Gordo ya no tenía mucho en común con Carlos Magno Era un emperador cuestionado y debilitado Prefería pagar para que el ejército se marchase Se dio en todo dándoles un tributo de 7000 libras y sobre todo permitiéndoles ir a Borgoña como tenían previsto Una decisión incomprensible para el pueblo de París El rey era quien debía defender a su pueblo y asegurar su salvación y cuando los reyes carolingios optaron por pagar tributos para comprar la salida de los vikingos se vio como algo terrible porque no cumplieron con su misión que Dios les encomendó en su coronación Para el conde Ed fue un duro golpe ver como el emperador negoció con los vikingos y les concedió lo que habían intentado negarles durante todo un año Nunca acudieron a socorrer a la ciudad Como resultado de este asedio los carolingios quedaron totalmente desacreditados El imperio se resquebraja por lo que los grandes aristócratas francos deciden ejercer su poder En el año 887 destituyen al emperador Carlos el Gordo permanece como rey de Francia occidental hasta su muerte un año después El poder carolingio se tambalea y surgen nuevas ambiciones En el 888 en una asamblea de los grandes del reino que habían criticado a los carolingios por su ineficacia por su ineficacia e irresponsabilidad Se decidió entregar la corona real a Ed que había demostrado su heroísmo y determinación en el asedio de París Su determinación frente a los escandinavos fue ensalzada por Luis Felipe rey de Francia en Versalles en 1837 En el interior del castillo en el Alain Midy inaugura una galería con 33 imponentes lienzos que representan las grandes batallas de la historia de Francia Ed conde de París aparece aquí como una figura nacional Ed aparece retratado sobre un caballo blanco inmaculado símbolo que se utilizaba en la década de 1830 en Versalles para representar a los héroes lleva la corona que recuerda su coronación como rey de Francia occidental de hecho desprende una especie de luz que recuerda a la luz del cielo lo que nos indica que el sol brillaba sobre los escudos de Ed y sus soldados y que los parisinos ansiaban encontrar ese astro ese sol para disipar las tinieblas sembradas por los invasores la familia del conde Ed se convertiría en la base de la dinastía de los capetos la dinastía de los capetos y los robertinos deben mucho a los vikingos gracias a ello alcanzaron la fama sin embargo París sigue siendo blanco de las incursiones de los norteños en el año 911 Rolón el nuevo líder escandinavo causa estragos por todo el Sena para contrarrestarlo el rey de Francia se ve obligado a plantearse un nuevo enfoque se llegó a un acuerdo entre Rolón y el poder carolingio como las potencias occidentales no disponían de ejércitos para resistir a los vikingos a largo plazo recurrirían a ciertos vikingos para defenderse de otros Rolón consiguió lo que quería tierras a cambio se comprometió a defender el territorio contra la llegada de otros saqueadores el acuerdo fue muy astuto porque la región elegida fue la zona de alrededor de Rouen la concesión de la desembocadura del Sena a Rolón era una forma de proteger el Sena e indirectamente París 20 años después del asedio de París fue una forma de garantizar que no volviera a repetirse Rolón se convertiría en Robert el primer conde de Normandía Normandía tierra de los hombres del norte de vikingos será la cuna de Guillermo el conquistador futuro rey de Inglaterra de la ciudad de Última ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.